5, 4, 3, 2, 15 Claro que si, nuestro próximo video Nuestro cuarto video favorito es De la banda que eres Que wey soy, que opinas que con No pues saludando a A nuestro compadre Marco Que son colegas de la misma compañía Y pues Son colegas saludando al compadre Marco Y pues este video esta bien con Torre Ahí para todos A lo que le cae Vámonos con Claudio a ver que no tiene Que no tiene Claudio, vamos allá ¡Gracias!